Chefs, no sé si les pasa a ustedes igual que a mí, pero al final de la quincena ando arañando la chancla. No sé qué hacer de comer, ya el presupuesto se me está acabando de lo que me dan para el gasto. Entonces, siempre suelo hacer así esta sopita con lo que encuentre, órganlo bien, con lo que encuentre en el refrigerador. Para aprovechar, para economizar y para que me rinda la quincena. Entonces, esta sopita es bien fácil. Tengo una pechuga de pollo que la partí en cuadros. Tengo una papa partida en cuadros grandes. Entonces, tengo tres cebollas de rabo verde. Y aquí piqué dos tomates a la vez o roma y un chile verde. También bien picado. En una olla vamos a poner un poco de aceite de canola y vamos a agregarle un paquete de pasta. 200 gramos de pasta de forma estrellita. Y voy a cabalarme para que se aproveche también 100 gramos de fideos. Esto lo vamos a dorar muy bien. Para después ir agregando los demás ingredientes. Por otro lado, yo aquí tengo un poco de caldo de pollo que me sobró de la semana. Pero si no tienes caldo de pollo, puedes utilizar agua o puedes utilizar caldo de pollo comprado. Esos que vienen en forma de tetrapapas. Ya que el fideo empieza a cambiar de color, vamos a agregar las papas que teníamos picadas para sellarlos. Agregamos el pollo. Agregamos la cebolla de rabo, el tomate y el chile verde. Vamos a agregar el caldo de pollo. Y aparte vamos a agregar una mezcla que te voy a platicar a continuación. Bueno, yo aquí en la licuadora tengo 3 tomates roma. Así, enteritos, con todo y el centro. A mí no me importa ni me molesta. Pero se los puedes retirar si tú gustas. Le puse un puré de tomate tetrapak de 210 gramos. Y le voy a poner otro puré de tomate. Una cucharada de consomé de tomate. Una cucharada o dos de chiles chipotles. Esto es según la tolerancia del chile en sus hogares. Yo le voy a poner dos cucharadas o dos chiles. Y esto lo vamos a licuar con un vasito de caldo de pollo o de agua. Y vamos a agregar lo que tenemos licuado a nuestra sopa. Y vamos a dejar que hierva, que la pasta esté al dente, que la papa también esté al dente, que el pollo esté listo. Y vamos a rectificar sazón ahorita más adelante. Voy a aventarle un tramito de cilantro muy chiquitito. Un molotito más bien. Que amarré con un poco de hilo para cocina. Y lo hago así porque después me gusta retirarlo. Suelto todo el aroma y luego lo retiro. Y al momento de servir le voy a poner cilantro fresco. Entonces vamos a esperar a que esta sopa esté lista. Que lo venga. Bueno, chefs, después de más o menos como 25 minutos, la sopa ya está lista. Voy a retirar el pedazo de cilantro que está ahí nadando y voy a emplatar. Bueno, chefs, ahora sí vamos a probar. Vean qué rico. La combinación de las dos pastas a mí me viene muy bien. El pollito, las verduras, el caldo con el chipotle. El toque del chipotle de verdad le da un olor. Yo no quiero saber el sabor que le va a aportar. Vamos a probar el puro caldito primero. Buenísimo. Esa sopita estoy segura que te va a encantar. No olvides por favor compartir este video, suscribirte a mi canal, prender las notificaciones. Es decir, pícala a la campanita para que sepas cada vez que subo video. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye. Delicioso. Ay no. Buenísima. No duden en hacerlo, les va a encantar. Bye. Bye. Bye.